Morelia, el Universal. Guión fue durante una borrachera en esta ciudad, que Alfonso Cuarón decidió dejar de lado las críticas y concretar Roma, su nueva película, situada en 1971. Y fue un momento crucial, porque apenas días antes su amigo, el realizador polaco Paweł Pablikowski, Ida, le había destrozado el guión. Alfonso Cuarón habla sobre su película Roma durante una conferencia magistral en el marco del Festival Internacional de Cine Morelia, que se realiza en el estado de Michoacán. F. Alfonso Cuarón habla sobre su película Roma durante una conferencia magistral en el marco del Festival Internacional de Cine Morelia, que se realiza en el estado de Michoacán. F. estaba con Thierry Fremaux, director del Festival de Cannes, y me preguntó qué iba a hacer. F. Yo venía un poco inseguro del proyecto porque una semana antes Paweł lo había completamente asesinado, Alfonso Cuarón. Yacía y ganador del Oscar por gravedad dio inicio al proceso de creación de Roma, ganadora en el pasado Festival de Cine de Venecia, y que ahora es colocada como una de las fuertes contendientes a ganar la estatuilla Ojiwodense del Oscar. F. Charla Magistral en Morelia sigue en vivo la conferencia de prensa de Arroba Alfonso Cuarón desde la almohadilla FIM 2018. H. T. P. S. 2. Barra barra t. Co. Barra V. W. X. F. V. 51. M. U. 2. Morelia FIM Fest, Arroba FIM, Octobuver 24, 2018. Esta tarde Cuarón ofreció una charla magistral en el marco del Festival de Cine de Morelia, en el Teatro Ocampo. F. Fue entrevistado por el mismo Pavlikovsky, quien sonrió al ser mencionado en el recuerdo. Roma sigue a una familia de clase media alta, cuyos padres se encuentran en proceso de disolución, mientras que una de las chicas que les ayuda en el hogar, es embarazada. Parte del asunto es que es la primera película de la que no sabía que iba a salir, recuerda Cuarón. La cinta será estrenada en la plataforma digital Netflix a fines de año, con una corrida pequeña comercial en cines nacionales. Esta noche tendrá una función especial en el marco del FIM. Te puede interesar, 10 datos curiosos de Roma, película de Alfonso Cuarón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!